Muy buenos días, pues con frío, con frío que registramos, no solamente sonas montañosas con esas heladas, sino también en muchas capitales de provincia, por ejemplo en gran parte de Castilla y León, hacia el interior de La Rioja, Pamplona, también en Teruel, en Zaragoza, en Guadalajara, incluso en los alrededores de la zona metropolitana de Madrid. Pero a esta situación de fresco la acompaño en situación de cielos prácticamente despejados. Por la mañana más sol y ya conforme avanza la jornada veremos cómo los cielos también van cubriéndose de nubosidad, incluso dejando algún chubasco, poca cosa, en áreas del estrecho y a últimas horas un nuevo sistema frontal asomaría por el oeste de Galicia, dejando aquí ya las primeras lluvias en el resto de las regiones, como decimos, un aumento de nubosidad, ya con jornada bastante más tranquila en el cuadrante nordeste peninsular, donde los vientos van amainando. Y en Canarias por la mañana un chubasco en áreas de Lanzarote y ya a últimas horas vuelven a asomar esas lluvias hacia La Palma. Si bien es cierto que a esta hora las temperaturas siguen siendo más frescas que en la jornada de ayer, las máximas aumentan ligeramente en buena parte del país. Lo vemos todo con más detalles en breve. Buenos días, son ya casi las 8 de la mañana y hablamos de temperaturas gélidas en muchas regiones del centro y norte peninsular, lo vemos en breve. En cuanto al estado del cielo, para hoy podríamos decir que se trata de un día de transición entre lo que hemos tenido este fin de semana y lo que ya nos espera de cara a mañana porque regresan las lluvias a buena parte del país. Desde el momento para hoy, fíjense si los rasos sí es cierto que tenemos esta masa nubosa que ha venido afectando a Canarias en la jornada de ayer, también a primeras horas de esta mañana. Ya se aproxima hacia el sur del país y si bien por la mañana tendremos cielos más despejados ya conforme avanza la jornada, veremos cómo aumenta la nubosidad en toda la mitad sur peninsular también en áreas del oeste, dejando incluso algunas lluvias débiles hacia Huelva, áreas del estrecho, también no se descartan por la tarde alguna precipitación hacia el oeste de Extremadura y a últimas horas un nuevo sistema nuboso dejaría precipitaciones, lluvias de nuevo entrando por el oeste de Galicia. En el resto, aumento de nubosidad, poca cosa, ya con jornada bastante más tranquila en el nordeste peninsular y en Baleares, con vientos que ya para hoy han amainado y en Canarias seguimos hablando aún por la mañana algún chubasco residual afectando a Fuerteventura, Lanzarote y ya por la tarde de nuevo vuelven a entrar las lluvias en áreas de la isla de La Palma. En cuanto a las temperaturas, como decimos a esta hora, están siendo muy frescas, frías, fíjense esas heladas que ya se registran de nuevo en buena parte en el interior de Castilla y León, hacia La Rioja, Pamplona, en Teruel, en Albacete, en Cuenca, incluso en los alrededores de la zona metropolitana de Madrid, también con heladas. Sin embargo, las máximas para hoy, sí es cierto que esperamos que asciendan ligeramente, pero seguiremos hablando en cualquier caso de valores bastante frescos. Y ahora vamos a analizar un poco a ese huracán Sandy que nos tiene tan preocupados. Huracán Sandy lo tenemos en las últimas horas, impactaba en áreas del Caribe, dejando ya más de 60 víctimas a su paso. Y fíjense cómo ella está muy próxima a las costas de Estados Unidos, en Nueva York. Mide en torno a unos 800 kilómetros de diámetro. Es el más largo en impactar en toda la historia en el este de este país.